Música 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 la seguridad por delante empezamos empezamos amenizando por acá en estar el jaripeo vamos a nombrarnos con los chicos y ahí estamos con los muchachos ¿Quieres que contamos a los chiles? ¡Nos vemos con los chiles! ¡Con esos muchachos, muchas gracias! Si su amor me abandonó ¡Tengo una cara! ¡Tengo una de las manos! ¡Tengo una de las manos! ¡Tengo una cara! ¡Tengo una de las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!